Muy buenas noches, el grupo Séptima Estrella va a cantar unas pequeñas canciones para todos ustedes padres del municipio de Leni y todos aquellos que nos estén mirando por este medio a continuación vamos con una canción romántica de Silo que se llama Estrellita con mucho cariño para todos ustedes Música Entre números y el estilo de una estrella viendo de cristales, de diamantes, a mi alma en amor Estrellita, solitaria, que me pido acompañar cuando pienso que me moría en la marca soledad Estrellita, no me dejes, cada día que amanece Tiene mi vida y me pertenece o cuando amanece tiene mi perdón Cuando la gente se aporta, ella se asoma a brillar con su cura de acupella, a mi mujer me apuntar Yo le encuentro en mi casa, en la casa de mi dolor Tiene mi perdón, en mi casa de mi casa, que me pido acompañe de mi amor Que me pido acompañe de mi amor Tiene mi vida y me apuntar, que me pido acompañe de mi amor Cada día que amanece Tiene mi vida y me pido acompañe de mi amor La noche que me pido acompañe de mi casa, que te aporta, yo le encuentro en el corazón La noche que me pido acompañe de mi amor Este día no me dejé, cada día que amanece, que en mi vida me pertenezco cuando vamos a ser en el despertar. Gracias por ver el video.